Hicimos junto a la Fundación Sergio Urrego para conmemorar la vida de Sergio quien lastimosamente se quitó la vida debido a que personas en su colegio lo perseguían por su orientación sexual y eso también es un mensaje para todos los rockeros muchachos, no necesariamente tiene que ir el más macho y el más fuerte, el que más tome pola a la final estos espacios son para todos, ¿sí o qué? y lo mismo va para todos los estudios para todos los géneros, para todos los deportes y a la final muchachos, esto va a funcionar si entre todos nos queremos, entre todos hacemos país lastimosamente, creo que ninguno acaba de votar en los consejos de juventud nosotros como jóvenes también estamos haciendo como la caga pero bueno, esta canción se llama Grita Dime si soy yo cada vez más cerca quiero sentirme de la manera correcta quiero pereza, no quiero levantarme es la ansiedad la que me mata por más tarde si voy y vengo, no sé si ya no lo noten pienso en volar, no digo agar sobre los hombres porque si fuertes en ti dicen que nos vemos porque el llorar son por la burla de los cerdos en otras horas, que si no biggest, pero bueno, no digo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!